I Ching, ¿qué mensaje tienes en estos momentos para los piscis? ¿Qué mensaje tienes para los piscis en estos momentos? Es el momento de emprender acciones en equipo. La inspiración te traerá éxito. Tendrás que hacer grandes esfuerzos para lograr lo que deseas. Trabaja de forma racional y acepta las cosas como vengan. Si tienes que llorar, hazlo. Eso aliviará tu pena. Sobre todo, tenéis que tener en cuenta que la confusión os hace débiles de carácter. Así es que tenéis que fortalecer sobre todo esa confusión que tenéis a veces para no haceros débiles ante los demás. Estás viviendo momentos muy felices en pareja. Habrá momentos de alegría y de satisfacción. Vives una época de tranquilidad y mucha paz interior. Unión amistosa entre personas, florecimiento y grandeza. En tu actitud con la vida y quienes te rodean. Buenos augurios. Y sobre todo, pues, el lichín también te dice que es un momento también de retirada. En algún momento de retirada, pues, para, sobre todo, para tener momentos de paz, de tranquilidad, de reflexión. Aquí lo ves. La paz. O que estáis viviendo también esos momentos de paz en estos momentos, en vuestro interior. Te llega una buena época para dar rienda suerte a tu imaginación, pues, cuando ésta funciona en toda su plenitud, trae éxito. Habrá progreso e inspiración artística. Cultiva tus actitudes y talentos. La armonía reinará en todas tus relaciones. Todo es favorable. Sobre todo en estos momentos, pues, os sentís faltos de fuerzas. Posiblemente también por las envidias. Pero sobre todo el lichín, pues, os está diciendo a muchos piscis que cuidéis de vosotros o de vosotras. Y este es el mensaje del lichín para los piscis. Gracias.